Secuelas COVID. ¿Has escuchado que además de respiratorias también hay secuelas neurológicas? Como por ejemplo, la pérdida de olfato. Pero de esto y más hablamos con una especialista en rehabilitación pulmonar, Coral Ble. Es que perdí el olfato, es que ya no percibo igual. Pero hay más, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de las secuelas que has visto? Sí, no, hay de todo. Y nosotros empezamos porque había secuelas en influenza, en MERS, en SARS, todo lo que ha habido antes. Todo traía ya secuelas pulmonares. Era obvio que esta también iba a tener. Lo que nos agarró en curva fue justo que tiene secuelas neurológicas como lo del olfato. Esa es una secuela neurológica que ha quedado como muy relegada, pero ahorita lo platicamos más amplio. Pero pulmonar tiende a ser una fibrosis. Está el pulmón y se empieza a cicatrizar el tejido. Entonces pierdes elasticidad, pierdes rebutamiento, desaturas. Y pues el problema con la fibrosis es que si no la paras, va a seguir. O ya no tiene como un margen real de ganancias y ya está la cicatriz, así se va a quedar. Como cuando te cortas, pues ahí quedó la costra. Bueno, ajá, la cicatriz. Y con los pacientes de COVID estamos viendo mucho eso, que tiende a ser una fibrosis pulmonar. Oye, y entonces ahorita esto que mencionaste, porque una de las preguntas que me mandaron es, si ya me recuperé, ¿puede seguir avanzando este problema de que va bajando mi saturación incluso después de recuperada? Eh, sí y no. Depende, es muy nuevo. Y el seguimiento más largo que yo tengo es de un año, casi un año, lo cumplen en febrero. Entonces, lo que hemos visto es que tú te terminas de enfermar y tienes como tres meses de proceso desinflamatorio. Pero si en esos tres meses de desinflamar el pulmón no lo abordas correctamente, pues sí te le estás dando un chance enorme de que sean secuelas mucho más fuertes. Y sí hemos visto que si dejan completamente la actividad física, que ahorita vamos a platicar la rehabilitación, pero si lo dejan completamente, si ya se dan de alta, regresa la sintomatología. Entonces, no sabemos si es desacondicionamiento de los pacientes o es que la enfermedad sigue todavía haciendo daño. Ya que mencionaste la pérdida del olfato, quiero agarrar ese tema porque muchos me piden que hablemos de remedios caseros y ya sabes, ¿no? Entonces, yo por ahí he visto varios de mis compañeros ahí, creadores de contenidos, tuvimos que agarrar ese tema a tiempo porque salió un video de una persona que quemaba naranjas y les echaba miel y decía, con esto recuperas el olfato. Y por ahí el doctor Cacahuate, pues no sé si lo recupes, pero hígado graso y diabetes. ¿Qué onda con eso de, tú ahorita mencionaste que es algo neurológico? ¿Qué sucede? ¿Por qué lo perdemos y lo vamos a recuperar? Y si sí, ¿qué hay que hacer al respecto? ¿Sí me como una naranja conmigo o qué hay que hacer? Ok. Primero, es una secuela neurológica porque a fin de cuentas todo lo que implique sentidos, tú lo sabes, es el cerebro, es el sistema nervioso de para arriba, ¿no? Entonces, lo que hemos estado viendo es que lo que se lesiona no es como tal el nervio, sino las células alrededor de... Y pues es común en muchos trastornos, bueno, trastornos respiratorios en influenza, en otras patologías respiratorias, pasa lo de pérdida del olfato y es permanente permanente porque lo que se daña es ese nervio o quedan con hiposmia, algo así leve, pero se puede trabajar. Y en el caso de COVID todo indica que debería desaparecer rápido, estamos hablando de semanas, que recuperen el olfato, pero yo a mis amigos que le da COVID ya hasta burlas le hago de, bueno, y ya hueles a algo o te puedo seguir engañando para siempre. Y tardan, el más largo han sido como cuatro meses, pero te digo, por fisiología debería ser mucho más rápido. Entonces, ahí todavía estamos viendo... Me parece que hay estudios al respecto y están, de hecho, abriendo una convocatoria para un trial en Estados Unidos de pacientes COVID que se van a voluntariar para hacer un seguimiento al respecto. Realmente ahí no hay algo que se pueda hacer como para favorecer esas recuperaciones solito el cuerpo que se recupera. Sí, hay terapia sensorial, pero eso no es de... Te lo puedo platicar muy general porque los teos, los terapeutas ocupacionales me van a comer viva, porque eso es de ellos, ellos son los expertos en esa parte, pero sí hay terapia olfatoria, terapia olfativa, se trabaja, es muy común, tiene muy buenos resultados, tiene muy buena evidencia en otras patologías que pierdes el olfato o cuando es traumático o algo así, ¿se puede trabajar? Sí, sí se puede, pero ahí yo sí les digo que se acerquen a un terapeuta ocupacional o un fisio que se haya especializado en ocupacional porque ellos son los que saben de eso, pero sí hay esperanza para sus olfatos, amigos. Ok, entonces para que lo anoten, tienen que buscar a un especialista en terapia ocupacional, un terapeuta ocupacional, un fisio que se especializó en eso, no traguen naranja quemada con miel, por favor. No, definitivamente eso no les va a servir para nada y si la quieren inhalar, pues mucho menos. Entonces, por favor, aguas con lo que, porque no, luego salen unas de que agarra un paño, échale alcohol al 96 y quédate así, y dices, wow, eso está cañón, pero bueno, la socorrería sí se la dice, pero hay especialistas para eso, por favor, no, tengan cuidado, porque pueden hacerse más daño, ¿no? Pero, me lo decía mi jefe, como no, no te enojes, porque yo sí me desespero, como tú, es que no, ¿por qué? Sí, pero no, la gente no lo hace con mala intención, quieren ayudar, y en ese ayudar nos toca, ¿has visto los que son el nebulizador, el compresor de aire? Ajá. Que con eso se quieren dar oxígeno. Sí. Que no tienen ningún fundamento, pero son personas que en su afán de querer ayudar, pues desinforman todavía más. Gracias. Gracias.